Nuestros invitados de hoy en Arriba Corazones, Jorge Lupercio y Sandro Cruz. El tapatío Jorge Lupercio desde la adolescencia se inició en las pasarelas, desarrollando en poco tiempo sus habilidades como coreógrafo, coordinador de desfiles de moda, musicalizando y formando el primer grupo de modelos profesionales en la región de Jalisco a finales de la década de los años 70. En 1987 funda la mítica agencia de modelos Maniquí, en sociedad con Sally Rangel y Oscar Lupercio, empresa que logró impulsar las carreras de modelos, fotógrafos, diseñadores, maquillistas, estilistas y en general al medio mismo, creando infinidad de eventos diversos desde la apertura de Expo Guadalajara y las afamadas muestras de alta moda. Ha sido coordinador de Eximoda y Modama por más de una década. Combina sus actividades con la dirección del estudio de Yoga Narayana, disciplina en la que tiene varias certificaciones y maestría. Sandro Cruz, nacido en Uruapan, Michoacán, radica en Jalisco para realizar sus estudios profesionales en comercio internacional en la UNIVA y diseños de modas en Lanspiak, actividad que combina desde principios de los años 90 con trabajos en pasarela e imagen para distintas marcas. Posteriormente se asocia con Jorge Lupercio para que durante más de una década trabajar en la dirección de la Escuela de Modelos Maniquí, así como en la conducción de programas. Su inquietud lo lleva al estudio profundo del budismo y la cocina. Ambos son coautores del libro Relatos de un Maniquí, que se presentará en la Feria Internacional del Libro en diciembre de este año. Jorge Lupercio y Sandro Cruz. Bueno, pues nuestros grandes invitados, grandes invitados hoy aquí en Arriba Corazones, grandes personalidades que no sabíamos mucho tiempo de ellos. Yo toda la vida he sabido de ellos, totalmente de Jorge y Sandro. Los quiero, los quiero muchísimo porque para mí son muy especiales, especiales y sobre todo también para mi carrera, que fue Maniquí y principalmente Jorge Lupercio, el hermano Oscar Lupercio, mi muñeco, Sally y luego que se integró conmigo, Sandro como conductor en Arriba Corazones también. Miren, yo estoy bien emocionada. Cuando me mandaron este audio, estamos aquí, vamos a hacer varias cosas, necesitamos platicar, les dije, vénganse a entrevista porque los tienen que recordar y saber que están aquí en la zona metropolitana, en la ciudad de Guadalajara. Un aplauso para mis dos muñecos, mis dos ángeles preciosos. Gracias. Te puedo pellizcar. Sí, yo te emocioné. Eres. Soy el mismo. Eres. Sí, 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 somos, somos aquí. Sí, no, no. Qué, qué grato recuerdo, qué, qué emoción verte. Recuerda aquellos tiempos de muñeco. Cómo no, cómo no, claro que sí, qué padre experiencia. Mi gran maestra, eh, te agradezco mucho ahorita aquí en tus micrófonos. Con sus asegúnes y sus regañadas. No, todo. Ábrele la boca. Todo fue una gran. Vacilamos mucho. Ábrele la boca. Eres muy presente en nuestras vidas, Ceci, todavía. Bueno, nosotros estamos súper, súper felices, esa presentación tan bella, te lo juro que de verdad estamos muy emocionados porque sentarnos aquí ahorita después de. ¿Cuántos años? Fuimos compañeros en la prepa, quiero que sepan, en la misma preparatoria. La preparatoria número uno. Exacto, la preparatoria de Jalisco. Y luego, bueno, a través de estos medios, pues hace cuarenta, abrimos maniquín hace treinta y cinco años. Sí. Y nos vimos ahí en Televisa y luego, bueno, pasaron veinte mil programas más. Te puedes que llevamos los programas de moda. Sí, cómo no. Y que vamos, y que a ver. Cuando estaba José Luis Wach, ¿te acuerdas? José Luis Wach, nuestro director, lo mandamos a saludar. Sí. Qué bonitos momentos que corríamos de la radio de la W que estaba arriba en las instalaciones de Canal 4 y luego bajábamos a los corredores. Así es. Esos pasillos grandísimos, el estudio grandísimo. Enorme. Tú platícales. Pues nada, que ahí fue para nosotros nuestra gran escuela como, digamos, empresarios, porque nosotros éramos modelos. Ahora sí que caímos a este medio porque de verdad yo pienso que hay destinos y hay señales y algunos las entendemos y las seguimos a pesar de todo lo que tenga que pasar para profesionalizarte, porque obviamente en esos tiempos, recordarás, era muy complicado entender cómo era la industria. Es más, era una industria muy incipiente. Había dos empresas en ese tiempo. Estaba Víctor Pimentel y fascinante, se llamaba Liliana de la Mancha. Sí. Era lo que había en ese tiempo. Nosotros ya modelábamos antes de estas escuelas. Entonces hicimos el primer grupo, los Lupercio, que recordarás. Oscar, Federico, mi hermano y yo, y Gustavo Cermeño, que le mandamos un saludo, está de Madrid, ahora aquí, para este libro. Entonces, esos éramos los Lupercio, empezamos a conocer gente, empezamos a integrar el grupo donde estaba Yasali, Karim Adip, Laura Rache, Elsa Korkowski, bueno, era un grupo increíble. Estamos hablando de fines de los setenta y hasta ahí quédense y ya no investiguen más. Porque luego, luego se dice la pregunta, pues, ¿cuántos años tienen? Todos y muy bien vividos. Los que nos quieran poner. Claro, los que nos vean, como nosotros trabajamos la edad de casting. Lo mejor es que todavía hay como esta gran inquietud de hacer cosas, ¿no? Eso es lo padre. Y este libro, Ceci, la verdad es de que es una súper copilación de historia, de personajes, de toda la industria, en el cual, por supuesto, estás incluida, porque eres un pilar de toda esta industria. Como se ha contribuido a formar, a forjar, a tantas generaciones y a tantas personas que hemos pasado por estas filas o que hemos tenido la oportunidad de convivir y formar, pues, todo este medio, ¿no? De la comunicación, el medio de la moda, medio del arte. También están incluidos artistas plásticos en este libro, que es Relatos de un Maniquí, Historia de la Moda Contemporánea en Guadalajara, Jalisco. Es que esto está padrísimo, ¿no? O sea, ¿y de quién fue la idea de los dos? Sí, bueno, fíjate que... Y te apuesto que salió en la pandemia. No, no. A ver, ¿cómo salió su bebé? Se maduró. Casi diez años preparándolo. Casi diez años. Porque simplemente Maniquí, la empresa tenía más de diez mil imágenes. Sí. Tú sabes lo que fue empezar con esto y crear y organizar, y suena a veces presuntuoso, pero no. En realidad nos tocó organizar y profesionalizar algo que se volvió una industria enorme y que muy poca gente entiende qué es lo que se sembró. Piensan que una agencia de modelos es una agencia de modelos donde da servicios. No. Nosotros provocábamos los eventos, los creábamos, patrocinábamos, promovíamos con la ayuda de muchísima gente como tú, a través de los programas, las conexiones que tenemos en Ciudad de México, en Guadalajara y en el extranjero, porque tuvimos la suerte de ser el primer grupo fuerte de modelos ahí en Guadalajara, pero siempre nos mantuvimos, como sabes, a nivel internacional, muy informados. Exactamente. Viajábamos, invertíamos en eso, porque todo es dinero y tiempo e interés. Nosotros siempre quisimos seguir en Guadalajara, a pesar de que pudimos estar en otros lugares, para promover la moda de Jalisco. Y este libro, precisamente, queríamos que quedara un documento donde tú pudieses verdaderamente entender quiénes han pasado a lo largo de 60 años. Claro que no están todos, hubiésemos querido tener a todos. Este libro ya pesa más de un kilo. Mira, aquí te lo tenemos. Es tuyo. Eres parte de eso. El libro realmente surge a base de la inquietud de Jorge por contar, de narrar y de ponerle cara y nombre a todos los personajes que hemos, te digo, contribuido a la formación de este medio, de la industria de la moda, de la industria del final del tiempo, de todos los que hacemos este equipo, ¿verdad? Es que, mira, qué bueno que lo hicieron, porque aquí Maniquí es Maniquí, aquí, ahora, mañana y siempre. Yo toda la vida los recuerdo, toda la vida. El profesionalismo, la manera de trabajar, de exigir, de cómo realmente los jóvenes que se integraban con ustedes para modelar, aprendían demasiado. Aquí sí se aprendían. Sí, fíjate que pasaron más de 35 mil alumnos. La gente no lo puede creer. Tú recordarás que nos tuvimos que cambiar a los seis meses de haber abierto a la casona de Chapultepec y luego nos volvimos a cambiar. Tuvimos que hacer un piso adicional en otra casa en Providencia después de Chapultepec y luego nos volvimos a mover a cuatro pisos y verdaderamente fue un éxito inusitado incluso para nosotros. La gente de México, Glenda Reina, Oscar Madrazo, que vieron después que nosotros nos decían, ¿cómo le hacen? ¿Dónde les llega tantísima gente de Sudamérica, de Estados Unidos, de todo el país? Y bueno, dentro de esos 35 mil alumnos tuvimos la suerte de tener modelos muy destacados. Este libro no es sobre Maniquí, solamente hay un capítulo muy importante sobre Maniquí, pero es previo a Maniquí, los 70, 80 y luego Maniquí, 90, 2000, 2010, 2020, porque es un libro actual. Es un libro que habla de los hacedores actuales, que son muchísimos. Gracias a estas herramientas que tenemos electrónicas. Hay una infinidad de gente tan increíble que la van a descubrir aquí todos, incluso nosotros, a través también de estas páginas bellamente editadas, ilustradas por Conexión. El diseñador del grupo de este libro fue Ricardo Romo. Tenemos plumas invitadas muy importantes de la industria. Son muchas, voy a mencionar solamente algunas. Ana Fusoni, Fernando Toledo, Eduardo Díaz Barraza, Luis Enrique Bolívar, Elsa Santana, Anelena Malé, que esta mujer es además, creo que la curadora investigadora más importante del país, ella ha expuesto en el MoMA de Nueva York y ella cierra con su pluma, su visión. Fíjate, el libro viene platicándose o viene narrándose a través de décadas, por consiguiente, pues con una cronología en la cual van, pues, poniéndose en estas décadas los nombres de las personas y personajes que han estado ahí y es bien interesante porque van a descubrirlo a la hora que ustedes lo tomen en sus manos, van a ver el material, también cómo ha evolucionado un poco el tema de la historia de la fotografía, ¿no? Cómo se ha visto el cambio fotográfico que la verdad quisiéramos, hubiésemos querido meter muchísimo más material, pero por razones técnicas de impresión, de digitalización, etcétera, pues, obviamente lo que es previo a la era digital, no era posible o no fue posible porque se perdió incluso mucho material porque era susceptible al tema de la naturaleza, ¿no?, temperaturas, humedad, etcétera, pero tú vas a poder ver incluso el cómo se evolucionan las fotografías, cómo se evoluciona en la producción y el libro verdaderamente está muy, muy bien cuidado, es un libro muy bello, la verdad, con mucho, mucha dedicación y surge de esta necesidad, Ceci, de ponerle a todas las nuevas generaciones una base donde podamos decir, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que se hizo, esto es lo que hay y hacia dónde va, ¿no? Entonces hay como toda esta visión integral donde creemos, pues, plasmar y dejar este legado que tiene un corte, pues, hasta cierto punto cultural, ¿verdad?, porque hablamos de Guadalajara, ciudad capital de diseño, de innovación, de cultura, de moda, por supuesto, y en la industria, pues, tú sabes, hay joyeros, hay la industria de belleza, textiles, zapateros, hay una gran cantidad de personajes que nos ayudan a poner en alto el nombre de Guadalajara, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer con este libro. Y me estaba recordando ahorita, ¿te acuerdas las pasarelas ahí en la Minerva? Claro, las muestras de alta moda. Dios mío. Fíjate que nadie, cuando ven estas fotografías, la gente con la que trabajamos, especialmente Luis Bolívar y Eduardo de dos Barrasa, que estuvieron muy cerca con nosotros, este año completito, aquí en Guadalajara, además de Daratana y Zamora, con ellos tres trabajamos muy fuerte en Guadalajara y con Nelly Rosales, desde México, porque ella es nuestra asocia en Ciudad de México de Conexión. Y veían estas fotografías, pues, algunos de ellos, claro que no les tocó, pero fueron 11 años, tú recordarás, que creamos este evento donde venían todos los diseñadores invitados de Ciudad de México, de todo el país después y luego del extranjero. Y luego lo cambiamos al fontis del degollado, había, llegamos a tener 11 mil asistentes. Exacto. Y marcas internacionales, europeas, que nunca habían venido para acá, Gianfranco Ferré, Mondi, Hugo Boss, etcétera. Y lanzamientos, cada año se lanzaba un nuevo diseñador o diseñadores. De ahí surgieron Juli y Renata, tan exitosas en el país, fueron de nuestras primeritas, digamos, bautizadas con este evento, muestras de alta moda que hicimos con Carlos González Lozano para las muestras de, para las fiestas de octubre. Y nos dicen, ¿y ahora por qué no hay? Pues pónganse a chambearle y pónganse a hacerlo. Nosotros sí lo hicimos con esos recursos de esos tiempos. Imagínate lo que sería ahora. No, hombre. Es que todo, todo, o sea, ¿qué te puedo decir? Todo se ha ido. Sí, hombre. No hay mucho profesionalismo. La tenacidad que tú tuviste, el profesionalismo, el llevar a cabo esta gran empresa que es Maniquí, porque pues tú eres el que llevabas la batuta conjuntamente con tus hermanos, con Sally, en fin. Sí. Era todo un monstruo totalmente. Sí. Ahorita se me vino a la mente todo lo que vivimos en las pasarelas, que yo entraba y decía, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué está pasando? Ya corría una modelo, ya corría la otra y que el vestido y que el maquillaje y que esto era espectacular. Espectacular. Fueron unos momentos padrísimos los que vivimos. Mágicos. Mágicos, como tú dices. Sí. Y contigo que todo mundo te admiraba. No, pues gracias. Y te lo quiero decir de veras, sí. Un hombre con demasiada experiencia, conocimientos y qué bueno que lo estás palmando en esto. Esto es bien importante para que los padres de familia también lo tengan, porque es bueno saber qué es lo que quieren nuestros hijos. Sí. Yo creo que es importante que sea aspiracional para toda la gente que quiere entrar a este medio, que entiendan que sí se puede y que hay que trabajarlo. Tuvimos obviamente un gran equipo. Después se integró Norma, mi hermana, Eduardo, mi hermano y bueno, una cantidad de gente. Los hermanos Luper. Y luego. Y yo. Y luego ya. Y Sandro en la dirección, obviamente. Pero, por ejemplo, yo recuerdo. Sandro. Sandro Cruz. Sandro Cruz. Y luego tuvimos nuestro lanzamiento como diseñadores también dentro. También. Y tuvimos que concursar con un pseudónimo, no. A pesar de que era un evento creado por nosotros, tuvimos que concursar. Claro. Bueno, porque había que hacer las cosas legales y ganamos. Entonces, Carelia Alba, que también escribe en este libro, me decía, Jorge, es que en los noventa, que es cuando ella entró, dice, se vivía moda todos los días en Guadalajara. Sí. ¿Qué ha pasado ahora? Porque te acordarás los desayunos en Quinta Real, que también hacíamos los miércoles de moda. Y tratábamos de que hubiese evento sí o sí, en programas de radio y televisión contigo, por ejemplo. Pues una vez semanal con la sección de moda. Ahora ya se fueron varios de estos diseñadores, recordarás, Manuel García de Alba, Jesús Ochoa, Jovenal Ramírez. Jesús Ochoa. Qué barbaridad. Imagínate, grandes nombres que seguramente estas generaciones actuales difícilmente han escuchado. Si maniquiles resulta ajeno, imagínate que tuvimos tanto, tanto, tanto ruido. Bueno, todos estos diseñadores maquillistas, estilistas, Pedro Fabián, nuestro queridísimo Karin. Karin Atanasio, mi muñeco precioso. Pues todos están aquí, porque hay que rendirles un homenaje a los que se fueron, los que están y los que siguen. Pues yo, yo estoy de veras este, muy impresionada por todo lo que han hecho estos 10 años de traer a este hijo tan importante. Ay sí, libre hijo. Y Sandro, tú tienes una parte muy importante en todo esto que se ha hecho, porque has apoyado 100% maniquí desde que te integraste como modelo, porque empezó como modelo mi muñeco, bien chiquito. Como estudiante. Como estudiante. Como estudiante. Platícales. Claro, fíjate que llega uno con esta, pues, inocencia, ¿verdad? De que dices, bueno, quiero modelar, pero no sabes todo lo que implica modelar, ¿no? Cuando, sobre todo cuando llegas a una empresa seria, como en este caso maniquí, donde, ok, quieres modelar, va, ¿no? Pues, ok, hay que prepararte. Hay que empezar una preparación, clases de postura, dicción, etiqueta social, idiomas, ¿no? Entonces, es como una educación integral que dices tú, ¿cómo es necesario para hacer modelos? Sí. Y lo más increíble es que al final todo eso lo reflejas, ¿no? Al momento de tener mayor seguridad, al momento de poderte desenvolver mejor y así empezamos con las clases. Gracias a la buena su fortuna y al, pues, al empeño que le puse, empecé a trabajar básicamente como a los dos meses que tomé la primer clase y de ahí no paré hasta llegar a la silla de dirección. Exactamente. Entonces, así es de que el camino fue arduo. Para mí han sido veintiocho años nada más de estar en esto. Imagínate. Y bueno, digo nada más porque, pues, para Jorge son cuarenta y cinco o más años, ¿no? En ese medio. Por favor, Sandro. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Eso es lo padre, que eso es lo que yo realmente admiro de todos nosotros, te incluyo, por supuesto, porque estamos y estamos haciendo lo que nos gusta hacer y estamos convencidos de que es una labor la que hacemos, ¿no? De comunicar, de compartir, de formar, de informar. Entonces, la verdad, yo estoy encantado. Muy contento. Qué bueno que comentaste todo esto, tu trayectoria, el trabajo que te ha costado, porque ahora quiero ser modelo. Se meten a una escuela de modelo, no les dan capacitaciones, no les dan todo. Creen que nada más es tener cuerpo o estar muy delgados para poder modelar. No. No, fíjate. O sea, es todo un estudio, ¿no, Jorge? Ha cambiado, ha cambiado el mercado afortunadamente. Creo que cada vez es más acercado a la realidad. Ahora vemos modelos de todas las edades, también de todos los cuerpos, los mismos fabricantes o los creadores de productos de belleza, se han dado cuenta que esa ilusión de ser ese prototipo que existía en los 70, en los 80, incluso en los 90, pues no era un consumidor final. Ahora todos sabemos que todos nos vestimos, todos queremos estar bien, queremos estar equilibrados, sanos y demás. Y entonces ahora vemos modelos de 80, de 90 años, de todas las edades y cuerpos. Y eso está muy bueno. Y además lo mejor de todo es que Guadalajara sigue siendo punta de lanza. Actualmente tenemos los mejores diseñadores de México en el extranjero son de Guadalajara. De Guadalajara. Tapatíos totalmente. Tapatíos. Y además tenemos diseñadores, tenemos marcas de ropa increíbles que están en Europa, en Japón, en todos lados. Entonces yo siento que este libro, que también vienen por supuesto ahí, va a dar un escenario completo, lo más completo posible de qué es lo que ha pasado. Bueno, rápidamente quisiera tener más tiempo. Presentación. Presentaciones este viernes en La Perla, a las 6 de la tarde para todo público, en la plazoleta principal vamos a tener venta de libros y firma de autógrafos. Y en La Fil, el día sábado 3 a las 8 de la noche, quiero agradecer a Esther Lupercio, a Norma Lupercio, a Federico, a Ashley, a Karen, que también estuvieron, Evangelina, mi hermana, que estuvieron también muy fuertes dentro de todo esto. Y a la gerenta Chela, que era la mera, mera gerenta de limpieza y nuestra gerenta directora. Nos traía a todos. Chela Maxis. Pues un aplauso para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gran triunfo, felicidades, mucho éxito. Y síganos en Relatos de un Maniquí en Instagram. Ándale, Relatos de un Maniquí en Instagram. Así es. Correcto. Gracias. Así los vamos a seguir. Ok, gracias. Gracias, Sandro. No, maestra, gracias, te amo. Estra querida, mi guisima. ¿Cómo le decía? Abre la boca. Abre la boca, Sandro. Yo le digo seguido, así como te decía. Abre la boca. Abre la boca. Y no te oigo. Gracias, mis muñecos, que les vaya muy bien. Nos vamos, nos despedimos. Gracias a todo nuestro hermoso público. Hasta mañana, buen provecho. Vámonos.